Aplausos Bueno, muy buenos días a todos Creo que se está volviendo a costumbre hablar en público Ustedes me disculpan, se hablan mucho, pero esa soy yo Y bueno, hace 10 años yo soñé como estar aquí Y hoy día puedo decir entonces que soy mi panamá Eso fue lo que yo le pedí a Dios hace mucho tiempo Y bueno, creo que una líder expresa sus ideas Planea, ejecuta, propone Y como líder quiero agradecerle a la Organización Mi Panamá Por esta bella oportunidad Héctor, sin usted la experiencia no hubiese sido la misma Amigo, padre, hermano, nuestro mejor aliado Rubén, gracias por apoyar este proyecto Por personas como usted, jóvenes como yo Nos atrevemos a mirar las estrellas Maricela, una líder, un ejemplo para la belleza panameña Y bueno, su responsabilidad por llevar a cabo este Mi Panamá Ahora es también mi responsabilidad A todos ustedes, al equipo de la productora Emotion Al equipo de la Revolución Mi Panamá Muchas gracias, soy maestro de perseverancia Gracias a la disciplina y de fuerza de voluntad A los patrocinadores del concurso Sin ustedes nada de esto hubiese podido ser realidad Gracias por apoyar este proyecto Que no solo enalteza la belleza panameña Sino que también ayuda a los jóvenes a prepararse Para tener una belleza integral y a pensar en grande Muchas gracias y los invito a seguir de la mano Caminando con la organización Mi Panamá A los medios de comunicación Gracias por enseñarles a Panamá Que existimos mujeres capaces y con una belleza integral Los invito a siempre ser objetivos, transparentes Con certeza No olviden que la paz es el respeto al derecho ajeno A la finalista del certamen Aprendí de sus fortalezas y de sus debilidades Katie, eres una mujer bella Yo sé que Dios tiene preparado grandes cosas para ti Yelenska, eres una lección de vida para mí Dios te bendiga Maricel, tienes una chispa Que espero nunca pierdas, brilles con un propio María Elena, nunca se puede aburrir Uno no se puede aburrir contigo Tienes una alegría contentiosa Una persona súper positiva Y bueno, Irene Núñez, mi Panamá para mi mundo Será un placer trabajar contigo Y pues estoy segura que en Juntas Haremos una gran labor Público en general, gracias por apoyarnos Sé que contamos con su apoyo Gracias por brindarnos su calor humano Esto es para ustedes y por ustedes Porque estamos representando a nuestro país Y pues señores y señoras De aquí es su reina de belleza Que no somos venezolanas, somos panameños Muchas gracias Aplausos 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 Gracias.